Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, va a subir un poco el volumen a la música, voy a bajarlo en mis cascos, por ahí estamos. Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Shubasa 0. Y bueno, lo primero de nada, bueno, lo primero antes de todo, o lo primero, bueno, lo primero que voy a decir es básicamente que en este vídeo no voy a saludar a nadie, porque no tuve tiempo, no tuve tiempo de apuntar los nombres, de hacer unas capturillas, de prepararlo un poco, tuve una semana muy ocupada, muy ocupada, tanto en temas de trabajo, temas personales, temas de estudio, bueno, una semanita de no parar. Entonces, de hecho ahora tengo como 40 minutos, más o menos, igual 50, y ya tengo que estar en movimiento otra vez, o sea, no tengo tiempo para estar parado y nada. Así que básicamente no tuve tiempo pues para mirar el tema de los saludos, para prepararlo un poco. Pero toda la gente que ha pedido que la salude en el vídeo anterior, al igual que toda la gente que pida en este vídeo, pues será saludada en el siguiente, o bueno, en el que haga los saludos, pues saludaré a toda la gente. Tampoco es mucha gente, así que bueno, no, de momento no hay mucha gente, así que bueno, no creo que me resulte un problema. Bueno, lo básico eso, que perdón por no saludar en este, pero está ahí apuntado, está ahí apuntado, queda apuntado y pendiente. Y nada, han metido actualización, el 23 han avisado de mantenimiento, y el 24 y 25 pues ya han metido cositas. Así que bueno, yo vengo el 26, un poco tarde, como he dicho no tenía tiempo, tengo ahora tiempo porque es fin de semana. Y vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos dos eventos, dos traspasos, y bueno, un problema con el entrador Kira. Bueno, los dos eventos, un partido para conquistar a los porteros, he hecho esto un poco más grande, perfecto, ha quedado bien. Bueno, a los SGGK, que es básicamente los porteros, pero bueno. Bueno, vamos a ir luego al evento, vamos a ver, tenemos por aquí cositas. Bueno, no nos dicen mucho, un evento en el que podemos conseguir estatuas, y con ellas desbloquear cositas, veremos ahora qué podemos desbloquear. Vamos a volver a la lista, a ver si se ve bien, no, no se ve bien. Se come cosas, así que tengo que cerrar y entrar. El entrenador Mikami está descubriendo talentos. Aquí tenemos a este señor, bueno, esto ya sabemos cómo funciona, tiras, y bueno, vas consiguiendo monedas, bueno, monedas, vas consiguiendo las cositas estas para poder poner a los jugadores que has despertado. Así que aquí tampoco hay mucho que explicar. Este ya lo conocemos. Vamos al traspaso. Vamos a ver qué tenemos. Regresa estos señores. Creo que no hay jugadores nuevos, creo que simplemente regresan ellos. Lo miraremos ahora, y si no hay jugadores nuevos no creo que tire. Bueno, hay que ver qué nos ofrecen, pero si hubiera nuevo sí que tiraría. Pero al no haber nuevos, pues no creo que tire. Luego vamos a ver este traspaso que pone gemas de pago. Que tenemos aquí a un Müller, y este señor que nunca me acuerdo cómo se llama. Vale, bueno, vemos por aquí que está características especiales, contracombinaciones, más 80%, etcétera, etcétera. Vamos a ver si es verdad que solo de pago podemos también utilizar monedas normales. Voy a ver un poco de agua porque me estoy quedando... Afónico. Y aquí pues los regalos del entrenador Kira. Pues se ha solucionado un problema. Que había un error. La verdad es que ni me enteré. Así que... Nada. Estoy aquí mirando a ver. Se ha corregido el número de jugadas. No sé exactamente a qué se refieren, así que tampoco me importa mucho. Vamos al tema de eventos. Vamos a dejar los traspasos para el final. ¿Por qué los traspasos? Pues porque voy a analizar un poquitín más si hay jugadores nuevos, si no, no. Bien. Aquí este señor ya estaba. Este señor ya estaba. Que de hecho estos ya están. Quedan cuatro días para poder utilizar el mercado, pero ya están. Estos señores. Este ya estaba. De hecho fue el último que traje, creo. Creo que sí. Creo que este señor ya estaba. Y pues aquí tenemos a estos señores nuevos. Dejadme mirar a ver si este señor ya estaba o no. Porque ya ni me acuerdo. Creo que sí. Creo que estos ya estaban. Tengo que entrar más a menudo. Sí, este evento ya estaba. Así que ya hablé de él. Supongo. Si ya está. Es que ya hablé de él. Y vamos a ir aquí. Vamos a quitar la pestaña de ayuda. No me importa cómo se juega. Vamos a ver las misiones. Los mercados. Y vemos aquí que va algo de atributos. Vamos a ver que va de atributos. Y hay cuatro estatuas. Pruébalo con el atributo que coincida con su ataque. Bueno, habrá que ver qué es esto. Esas habilidades combo son la clave de la victoria. Vale. Vamos a ver. En misiones pues. Gana uno de los partidos. La diaria. Ya nos da una estatua de oro. Bueno, diez estatuas de oro. Perdón. Vale. Completa una de las misiones infinito. Con tres estrellas no dan esta estatua. Que es la más top. Luego aquí tenemos por recoger estatuas. Que nos dan gemas. Pero son estatuas de bronce. O sea, las de oro que nos dan en diario no servirían. Vamos a ver el tope. Bueno, oro. Nos dan estas gemas. Y dan bastantes. 150 cada nivel es bastante. Y en total veo que son 10.000. No sé cuánto será de difícil conseguirlas. Habrá que ver. Pero parecen 10.000. Y te dan 150. Pues cada 100 más o menos, ¿no? 100, 100, 3. Bueno, aquí ya sube. Cada 100 no. Pero bueno. Que te dan 150 en cada uno de los niveles. Y en total son 1, 2. A ver si se contaron. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8. 10. 12. 14. 16. 9. No, 18. Perdón. Son 20. Más o menos unas 20. Si no conté mal. Así que tenemos unas 20 por 150. Madre mía, ya no sé ni calcular. A ver, 20 por ciento. Perdonadme que es que estoy... Alculadura no me va. Que podría hacerlo de cabeza, sí. Pero bueno. 3.000. 3.000 gemas. No es que sean... Muchas. Que sean... Bueno. Son bastantes. O sea, no son... Muchas. Para que digas hay que hacerlo sí o sí. Pero sí que son bastantes. Y te dan mínimo para una tirada de cualquier banner. Así que está guay. Está guay. Madre mía. El mercado lo vemos después. Vamos a ver los atributos. Los diferentes capitulillos. A ver los niveles un poco. Y qué es esto, los atributos. Anda, nos dan uniformes. Nos dan uniformes del hamburgo aquí. Esto es algo nuevo. Así que está muy chulo. Bueno. Bueno, nos dan uniforme. O igual nos dan esto y luego lo podemos cajar por uniforme. Hay que ver. Son 50.000. Las reglas del partido. Las habilidades de combinación se potencian. Y el atributo PT se potencia bastante. 200. Entonces aquí a lo mejor podéis montaros. Tengo yo por aquí. Pero están sin montar. Igual es rentable montar un equipo con estos. De VI, de PT y de TC. Y jugar con ellos. Antes que jugar con el principal habría que ver un poco cómo van las cosas. Pero es que esto de 200. Las estadísticas. O sea, no son las habilidades. Son las estadísticas. Es bastante. Es bastante. Recompensa de puntuación. Solo combinación. Así que entiendo que estas recompensas solo te las dan si utilizas habilidades de combinación. Hombre, simplemente por hacer la misión. O bueno, por jugar. Ya te dan 100 aquí. Aparte de otra más de bronce. Y también de plata. Ya te dan 100 sí o sí de bronce. Así que bueno, puede estar bien. Aparte de conseguir las 3 estrellas. Que bueno, no es que nos den nada. O sea, no es que nos den algo. Pero bueno. Nos dan esto. Habría que ver cuántos partidos hay. De momento veo uno de uno. Tendría que hacer este a ver si hay más. Vale, vamos a entrar en TC. Lo mismo. Vale, 50.000 también. Tengo que lo traerá 50.000 también. Y supongo que es lo mismo. Sí, aumenta TC y aumenta de combinación. Y en recompensas te dan estas recompensas si haces combinación. Aquí te dan las de bronce. O sea, las de plata y las de oro. Y en VI tenemos 50 también. Lo mismo por aquí. Lo mismo por aquí. 200 y 100. Y lo mismo por aquí. O sea, es el mismo. Nos dan lo mismo. Pero tres veces. Uno para PT, otro para TC y otro para UPI. Y es decir que es bastante energía por partido. Son 40 de energía por partido. Es mucha energía. Bueno, vamos a ver el tema mercado. A ver para qué sirven todas estas estatuas. Que hay cuatro. Estatuas de pareja de pájaros. Vale, Japón. Equipación de selección japonesa. Eso nada. Bueno, con las de bronce podemos conseguir a un jugador. Bueno, metí un jugador nuevo. O a lo mejor ya estaba. No lo sé. A ver. Juvenil. Maestro de combinación. Vale, este es nuevo. Este es nuevo. Este es nuevo. Y supongo que beneficiará las cartas de combinación. Es una carta de combinación. Lo pone aquí. Solo falta Taro Misaki. La otra persona puede ser con cualquier persona. Juvenil tiene que ser. No puede ser a secundaria. A mayor nivel de técnica. Pues mayor es la carta. Aumenta la potencia de habilidad. Un 20%. Tanto un duelo. Tanto un duelo. Vale, básicamente contra el japonés. Este aumenta un 20% el tiro. O sea, contra un portero japonés. Está guapa. Está guapa. Habría que ver el personaje. Cuánto le viene. O sea, qué beneficios le pone extra. A esto de que sea combinación. Y bueno, habría que ver cuánto cuesta conseguir esto. Aquí te dan 120. Aquí supongo que también y también. Pero luego van subiendo. 25 son cada uno. Bueno, sería hacer los cálculos. Pero ya os digo que bastante. Haría falta bastantes insignias de estas. Luego tenemos la carta por mil. Que la podemos conseguir una vez. Así que habrá que subirla luego. Y aquí es donde podemos comprar un uniforme. Vale. O sea, consiguiendo una estatua de estas. De buenos coires. Llamémosla. Pues podemos canjear aquí el uniforme. Luego tenemos valores negros. 100 balones negros. Luego que cada uno vale 50. Y que esto vale 100. Entonces supongo que se consigue bastante fácil. Estas estatuas. Porque. O sea, aquí te pide 25 por cada una. Entonces, bueno. Supongo que se consigue bastante fácil. Madre mía. Perdonadme. Tenemos evolución de habilidad. 3, 4. Entonces, bueno. Mira, aquí ya podría subir la habilidad. Nada más conseguirla. En el propio mercado. Luego tenemos para subir de rango 4. Para subir de rango 6. Y luego tenemos. Pues. Nada. Estatuas sueltas. Cambiarlas por oro. Por lo que veo. El arco iris sirve. Simplemente para este uniforme. Porque estas ya son las fichas de ensueño. Sí. Luego lo de San Valentín. Más para abajo no hay. Y este supongo que es de otro evento. Así que nada. Exacto. Nada. Sí. Bueno. Esto es para conseguir los uniformes de esto. Y cositas. Bueno. Vamos a centrarnos en este. Luego si se repasamos ese evento. Vale. Luego tenemos los secretos de combinación. Vale. Según veo. Este jugador es nuevo. Así que lo podéis conseguir. A mí no me interesa. Por ser selección nacional juvenil. Ya que utilizo los de equipación. Juvenil japonesa. No los de selección nacional juvenil. Cambian. Así que bueno. No tiraré por él. Preferentemente. Sí. Luego esta carta. Si la conseguís. Veo que vale la pena. Consiguiendo los secretos de combinación. Y la carta es guapa. Es guapa. Y el hecho de que haga un evento de combinación. Quiere decir que las cartas de combinación. Van a tener. Más protagonismo. Así que bueno. Puede estar interesante prepararse. El uniforme. Es gratis. Simplemente es una de esta. Tampoco las pueden utilizar para nada más. Así que oye. Se la conseguís tirar. Es un uniforme gratis. Que no es la gran cosa. Es un poco feo. Pero bueno. Ahí ya está. Los balones negros. Como siempre. Me parecen muy interesantes. Y muy importantes. Sea. El equipo que sea. Siempre hay algún jugador. Que se pueda despertar. Actualmente. O en un futuro. Luego los bales estos. Me parecen una tontería. Y los balones de evolución. Bueno. A mí también me parecen una tontería. Pero a lo mejor a alguien. Le son útiles. Me parecen una tontería. Porque se pueden conseguir fuera de aquí. Al igual que los de subir límite 4 y 6. Sobre todo 4% de tontería. Y 6 útil. El evento está muy centrado en el nuevo jugador. Y en la nueva carta. No nos despistemos. Pero si no os interesa ni la carta ni el jugador. Podéis hacerlo. Y bueno. Y conseguir alguna otra cosita. Bien. Vamos a repasar el mercado. Bueno. Primero dejadme ir para atrás un momentito. A ver si han metido algo más por aquí. Desarrollo de jugador. Alguna cosita. Y han reto alguna cosita. Vale. No veo nada. Vamos a ir al tema de mercado. Como había dicho. Y vamos a hablar un poquitín de dos cositas. Aquí abajo tenemos equipación mercado. Que son estas cositas. Bueno. Estas fichitas. Doradas. Que no sé cómo se consiguen. No sé cómo es que las tengo. Pero las tengo. Y con ellas podéis. Bueno. Si podíais. Y podéis comprar aquí abajo. Equipación. Nos dan equipación de portero y de campo al comprarlo. Y luego aquí arriba. Pues ahora han metido. De Japón. Equipación de selección japonesa. Que no sé cómo se consiguen. Estas cositas. Supongo que en la tienda. O en algún lado. Se obtiene en tienda. Mira. Te lo pone aquí. Pues lo podéis obtener en la tienda. Y podéis canjearlo aquí. Veo. Bueno. Yo ya tengo este. El del 1997. Que me gusta bastante. Veo que aparte de conseguir equipaciones. También podéis conseguir balones de evolución. Y balones de experiencia. Aunque me parece una pérdida aquí de suministro. Pero bueno. Si os sobran. Pues oye. Está en esta. Esta está también muy guapa. Están guapas todas. Qué narices. Están guapas todas. Nada. Si os sobra alguna. Pues podéis seguir tirándola por aquí. Estas se parecen bastante. Y nada. No me voy a quedar. No me voy a despistar más con esto. Bueno. Dejadme coger los regalos. Vamos a recibir los regalitos. Vamos a ir al tema de traspasos. Y vamos a analizarlo rápidamente. A ver qué tenemos. Esto ya estaba. Esto ya estaba. Así que empezamos con esto. Vale. Tenemos. Si tenemos para tiradas gratuitas. Tenemos para de pago. De pago no lo voy a analizar. Porque bueno. No gasto dinero. Vamos a analizar esto. Y los jugadores son nuevos. Vale. Este minor es nuevo. Y este card también es nuevo. Se parece al otro. Se parecen todos. Les cambia que uno tiene un palito en la boca. O algo así. Pero bueno. Se parecen todos. Pero si pone que son nuevos. Es que son nuevos. Así que nada. Un segundito. Es que de tanto hablar. Se me seca la boca. Necesito beber. Muy bien. Vamos a ver detalles de jugadores. Yo ya digo de antemano. Que no me interesan. En principio. Al menos que beneficien cosas de juveniles. Porque son extranjeros. Son fuera de Japón. Y yo necesito a japoneses. Me gusta mucho el aspecto. Es muy imponente Müller. Es un muy muy buen portero. Está en el nivel de Wakabayashi. Y para mí es mejor que Wakabayashi. De hecho creo que es mejor que Wakabayashi. Depende de lo que sea un pilles. Todo por encima de 10.000. Es asombroso. Incluso el disparo. Que ya ves tú. Lo único el ataque un poco más bajo. Pero bueno. Es un portero. Tampoco importa. La defensa enorme. Su habilidad de equipo. Ya impone. Gigante de acero imbatible. Todas las estadísticas. De atributos. PT y VI. Más 12%. Interesante. Estás cubriendo dos de los tres atributos. Eso cubres mucho. A lo mejor cubres a todo el equipo. Y asimismo se beneficiaría. Y es un 12% de estadísticas. Que es bastante. Simplemente por la habilidad. Así que la habilidad es interesante. Siempre que tengas tus atributos en el equipo. Que mayoritariamente sean estos atributos. Bueno. Aquí. Perfil. No había hecho nada. Europa. Fuera de Japón. Alemania. Alemania juvenil. Características especiales. Espíritu de lucha. Contra combinación. Aumenta un 80% de su potenciabilidad. En los duelos. Contra habilidades de contra. Contra. Vale. Si estoy con. Es por dos cosas. Uno. Las habilidades de contra hay. Pero son muy escasas. Y personalmente. Y. Perdón. Y personalmente. Me las he encontrado muy poco. Así que bueno. Está bien. Porque es un 80%. Pero es que me. Tampoco me llama mucho. Y luego hay una cosa muy curiosa. Que aquí pone habilidades de contra. Y aquí pone contra combinación. Entonces. No sé si son. Contra habilidades de contra. Que sean combinación. O contra cualquier habilidad de contra. O. No sé. Es un poco. Un poco raro uno de entender. Pero según pone aquí. Un 80%. Contra habilidades de contra. Habilidad plus más uno. Ya lo sabemos. Cualquier habilidad que el equipo. Pues tiene un uso más. Pues de la verdad. Lo que más me interesa. Es esto. La habilidad plus. Y la habilidad de equipo. La habilidad de equipo. Si tienes un equipo mixto. De PT. Y VI. O solo de PT. O solo de VI. Se potencia bastante. Si no. Pues tampoco te va a servir. El espíritu de lucha. Este me parece un poco pobre. O sea. Te da un gran porcentaje. Pero es muy. Muy situacional. Y luego la habilidad plus. Me parece increíble. Porque cuantos más usos tenga un portero. Mejor. Es la posición que más riesgo corre. Y es la posición más importante en este juego. Porque es donde me tengo. En la portería. Y luego. En campo. Pues puedes tener. 10 jugadores. Puedes tener hasta. 20 técnicas de tiro. Y ponte que en cada una tengas de media. Dos usos. O sea. Unos 40 tiros puedes hacer. No te da para tanto el partido. ¿Vale? Tampoco. Pero. Te puedes pasar todo el partido tirando. Cuando portero. Solo tienes uno. O dos. Si te pones algún suplente y tal. O sea. Cuantos más usos tenga un portero mejor. Así que está muy bien esto. El bloqueje este. Me suena mucho. De hecho. No sé si lo tengo. Blocaje a una mano. De hombre. De acero. Tres usos. Por lo tanto. Con el plus. Sería cuatro usos. Por esta carta tope. Aumenta con defensa. Potenciabilidad. 100. En duelo. Contra un jugador japonés. Ahora la mayoría son japoneses. Así que. Contra los japoneses. Está bastante bien esta carta. Si. Tienes a Müller en tu equipo. Aunque no quieras al nuevo. Al mejor te interesa tirar por la carta. Quien sabe. La carta está bastante guay. Y también tiene. Pues bastante poder. Y ahora vamos con este señor. Que es centrocampista defensa. Según le dé. Bueno. Vamos a ver aquí abajo. Primero. Europa. Fuera. Japón. Alemania. Juventil. Vale. Bueno. Este no había mirado una cosa. Que no había dicho. Que era el tema del nivel. Que puede llegar hasta el nivel 100. Puede despertar. Por lo tanto. Puede aumentar las estadísticas. Que eso no lo había comentado. Y ahora volvemos con este señor. Hasta nivel 100. Puede despertar. Estadísticas. Bueno. Están bien. Le poco disparo. Pero tampoco es que el remate. Tienen bastante ataque. Y bastante técnica. Así que supongo que sus cartas serán de técnica. Básicamente. Las demás. Bueno. Están ahí. Pasa en 10.000. Que es mi paremo. Así que está guay. Maestría en artesanía. Todas las estadísticas. De Alemania. Jugador 15%. Ojito. Si tenéis un equipo alemán. Puede estar muy interesante. Todas las estadísticas. De los jugadores europeos. De centrocampistas y porteros. 10%. Así que él se beneficia un 25%. Junto a Müller. Que es otro 25%. Si tenéis un equipo alemán. Esta habilidad. Está muy guapa. Si no. Pues no. Lógicamente. Características especiales. Entrada y regate plus. Más uno. Poco que decir. Las habilidades de entrada. Y las de regate. Que tenga equipadas. Pues les da un uso más. Es bastante bueno. Bastante fácil de entender. Conexión mutua. 15%. Cuando Schneider juega en la plantilla. Cuando Schneider se posiciona. Apropiadamente en la lista. Da un 15% de impulso. Bueno. Sus estadísticas. Y arras de Schneider. Lo mismo. Para un equipo alemán. O europeo. Pues pongo que tendréis. Tanto a Schneider. Como bueno. Lo metáis a él. Y son un 15% los dos. 15% Schneider. Y 15% él. De estadísticas. Una cosa que no tengo muy clara. Es si Schneider puede estar en el banquillo. Porque pone en la lista. O tiene que estar en el campo. Bueno. Eso es probarlo. Lo pongo. Empiezo el partido con él. En el banquillo. Y luego lo meto. Y bueno. Ahí se comprueba. Ya está. Por lo demás. Bueno. No hay mucho que decir. Está guay. Es muy situacional. Como he dicho. Para un equipo europeo. Y sobre todo alemán. Pero bueno. Un equipo europeo. Ignoramos la mitad de equipo. Y para un equipo europeo. Que es por lo que tendréis a Schneider. Pues es bastante útil. Te da entrada y regate. Más uno. Que eso es muy útil. Y la conexión mutua. Pues es un 15% de estadísticas. De estadísticas. No de habilidades. Sino de estadísticas. Que es más importante. Tanto a él como a Schneider. Entonces puede hacer de Schneider una bestia. Entonces está muy guapo. Está muy guapo. Eh... Pam, 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 pam. Dos usos de entrada. Entrada artesanal. Eh... Aumenta con técnica. Y aumenta en un 10% por el número total máximo de activaciones. Hablas equipadas durante un duelo. Ojito. Ojito. Porque recordemos. Que gracias a su... Bueno, está aquí. Gracias a su habilidad de entrada y regate. Le da un más uno. Por lo tanto mínimo ya tendríais un dos. Eh... Más uno y más uno. Si tenéis entrada y regate. Ojitos. No tenéis disparo. Pero es que este señor es para eso. Para entrada y regates. O a lo mejor pases. Pero bueno. Entrada y regates. Entonces ya tendríais por ahí dos. Y si ponéis dos cartas. Bien. Vais a tener otros dos. O sea. Ya sería mínimo un 40. Eh... Mínimo aumentaría un 40%. La potencia de habilidad. Mínimo un 40%. Sin importar contra qué atributos se enfrente. Sin importar qué atributo sea él. Sin importar el momento del partido. Ni nada. O sea. Es muy buena esta carta. Es muy buena. Es muy buena. La verdad es que sí. Incluso si no tenéis a este Carl. Que tiene entrada y regate. Esta carta. Más otra carta. Que la tengáis avanzada y nivel. También llegaría a tener un 40%. Tranquilamente. Y... Pues lo mismo. Está muy guapo. Está muy guapo. O sea. Podríais llegar a tener un 60. Esta tiene dos usos. Tres usos. Más. Si le ponéis otra que sea igual que la suya. Pues sería un 60. Si la otra carta tiene algún uso más. Pues son 70-80%. Más si les ponéis otras cartas de apoyo. Cartas de apoyo que te dan más usos. Entonces puede llegar a estar muy muy bien. Puede llegar a estar muy muy bien esta carta. Bueno. Recapitulemos. Müller. Me. Un poco situacional. El espíritu de lucha no me convence. Y la habilidad plus está guapa. Pero a lo mejor ya tenéis alguno que... Bueno. Que os... Que os... Que os es igual de útil. Luego su carta. Tiene tres usos. Bastantes. Un 100% contra jugadores japoneses. Esto está muy bien. Y es bastante importante. Entonces de esto. Lo que más me llama es su carta. Pero a lo mejor a vosotros. Pues bueno. Os hace falta un Müller. Y os puede ser útil. Y Germán. O bueno. Germán. Germán. Como Carl. Como lo pronunciéis. Germán sí que me parece muy muy útil. Para cualquier equipo que sea europeo. Europeo. Alemán. Fuera de Japón. Cualquier cosita de esas. Ya que él cumple con los tres baremos. Cumple con que sea europeo. Fuera de Japón. Y alemán. Incluso para algún equipo juvenil. Que sea. Con cartas. Que beneficia a los juveniles. Sin importar su. Como se dice. Bueno. Su procedencia. Es muy útil. Me parece muy versátil para eso. O sea. Para cualquier cosa que no sea japonés. Es bastante útil. Tiene buenas estadísticas. En la entrada de regate plus. Está muy guapo. Así que bueno. Puede que os interese. Y vamos a ver el tema de las probabilidades. Bueno. Vamos a leer aquí. La probabilidad de aparición. De la prima. Son diferentes para cada artículo. Aparte el artículo seleccionado. Al azar. Cada vez que utilizas un traspaso. Bueno. Lógico. Vamos a ver el tema de las probabilidades. Es lo que no me gusta de estos eventos. O de estos banners. Que no son por este. Entonces en el segundo. Tercer. Cuarto. Ni vez que tires. Pues no te aumenta la probabilidad. Y tenéis básicamente un 1% de que os toquen. Los nuevecitos. Luego hay alguno más. Por ahí que se beneficia. Que también me da un 1%. Y luego los otros pues bajo. Pero básicamente tenéis un 1% o un 2%. O sea 1% del 1% del 2% en total de que os toquen. Eso ya valoráis vosotros. Y en cuanto al ticket este. Pues entiendo que el ticket te lo darán en la tienda. Porque tampoco veo ningún otro sitio. Así que espongo que en la tienda al comprar. Pues te darán el ticket. Vamos a hablar del pase de bucle. Vamos a hablar del pase de bucle. Bueno de este. De estos señores. Japón equipación de selección. Japón equipación de selección japonesa. Madre mía con el nombre que complicado. Vale. Vamos a analizar por aquí. Característica especial. Mejorar las habilidades. Combo. Vale. Vale. Estamos viendo que el tema de los combos está pegando fuerte. Exclusivo para traspasos. Bueno ya los tengo. Así que nada. Regresa al nivel 1 después del 6. En total son pues 6 niveles. 6 por 3. 18. Ya sabemos cuantas gemas harían falta para tirar uno entero. El nivel 1 y 2 pues nos dan estas cositas. Y luego a partir del 3 empiezan a aumentar la probabilidad. De que aparezca un puerta al futuro. Esto está en un idioma raro. Aquí tenemos un 10, un 20, un 25 y un 30%. Y uno más jugadores. Equipación de selección japonesa de 3 estrellas garantizado. Bueno está guapo. No creo que vaya a tirar pero está guapo. Vale. Vamos a leer. Bueno jugadores nuevos no hay. Vamos a ver el tema de la probabilidad de aparición. El nivel 1-6. Que es bueno el nivel 1 y 2. Luego en la partida del 3 ya aumenta. Tenemos un 5% de que toque 3 estrellas. Y un 95% de que toquen de 2. Ellos dos aumentan. Tienen un 1% cada uno. Y el resto pues bueno. Se van dividiendo. El primer nivel bastante básico. Y bastante cutre como siempre. No hay muchos jugadores. Pero aún así las probabilidades están muy bajas. Estos señores bueno tienen un 5% cada uno. Y demás. Mientras estos tienen un 0,05. En el nivel 3 tenemos un 100% de que toque uno de 3. Y dentro de ese 100% pues tenemos estos porcentajes. Un 3% estos dos. Y luego el resto pues un 2,1%. Los que vemos aquí que están divididos. Es porque hay varias versiones del mismo. De hecho aquí hay 4 versiones ¿verdad? O a ver. Ah bueno comparte. Compártelo estos. Los señores de Chubasa, Hyuga, Genza, Uwaka, Kabayashi, Itaro, Misaki. Y también Shinwaoi. Sí. 4 o 5. Estos 5 comparten por lo que veo porcentajes. Bueno. Todos comparten un poco porcentajes. Eso. Por aquí están un poco. Vamos al tema 4. Al 4 bueno. Hay menos jugadores. Aún así los que mejor porcentaje tienen son ellos. 6%. El resto bastante cutre. Un 1%. Un 0,1%. Bueno. El nivel 5. El nivel 5 lo mismo. Se mantiene igual. Suben estos a 7,5. Y el resto por ahí. 1,7. 1,5. 0,15. Bastante cutre. Y estamos ya en nivel 5 y es cutre. Madre mía. El nivel 6. 9,5. Y el resto pues cutre. Un 3. Un 3. Está mejor. Está mejor que los otros. Pero aún así. Bueno. Y aquí lo que está mejor es que son sub 15. Guerreros azules. Los sub 15. Y los puerta al futuro. Así que está guapo. Está guapo eso. El problema es que a mí no me convence porque yo ya tengo la mayoría de estos. Y los que me hacen falta pues serían un Kenzo Wakabayashi. Sobre todo de los nuevos. Del nuevo Kenzo Wakabayashi. Y aquí sin embargo lo que más me beneficia son los hermanos. Así que no me interesa el evento la verdad. Ha regresado un poco pobre este mes. Las puertas al futuro. Pero bueno. Ahorramos. Y para el siguiente mes vuelve a salir y salen otros jugadores que se beneficien. O salen nuevos jugadores. Pues tirar ahí. Y en lugar de tirar una vez. Lo que sería el banner. Pues lo tirar ahí dos veces. O bueno. Lo que consiga ahorrar de gemas. Por lo demás no hay nada que comentar. Aquí están estos señores. Bueno. Franceses serán estos. O italianos. Franceses creo. Luego por aquí nada. Y por aquí sigue todo igual. Bueno. No hay mucho que decir. El banner está muy enfocado a los equipos europeos. Europeos, alemanes. Sobre todo alemanes. Bueno. Müller no me parece para tanto. Puede estar muy bien esto de contracombinación. Pero es que es contra. Contra, contracombinación. Es un poco raro. Habría que ver. A lo mejor es solo contra las habilidades de combina. Combinación. Y no contra las habilidades de contra. Que sea en combinación. Habría que ver como lo corrigen. O a lo mejor no. No sé. Y el centrocampista. Este me parece bastante. Me parece bastante útil. La verdad. Luego nada. Tenemos aquí la liga. Recordar que ya ha vuelto. Tengo que hacer algún partido. No he hecho ninguno todavía. Estoy a 0-0. Siempre hago alguno para clasificar y tal. Que luego así voy consiguiendo los puntitos aquí para subir. Que chulo quedaba aquí el 99.999. Pero va a ser que no. Va a ser que no. Y nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Como que se suele decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dar like. Suscribiros. Compartirlo. Dejar lo que queráis abajo en los comentarios. Recordar el evento. Puede estar interesante. El jugador nuevo. Bueno. Yo soy un coleccionista. Así que a lo mejor voy. Lo pillo. Aunque sea el nivel básico. Y luego ya veré que tal es. Si me interesa o no. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Que no sé ni cuándo será. Ni de qué será. Y eso. Hasta la vista.